Saludo a ustedes queridos amigos, amigas, en este jueves de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia tiene la fiesta del martirio de San Juan Bautista, una celebración que tiene origen en Francia y Roma en los siglos V y VI. Y está unida a la dedicación de la iglesia construida en Sebaste, en Samaria, sobre el presunto sepulcro del gran precursor del nacimiento, la predicación y la muerte de Jesucristo. Es primo del Señor, fue condenado a muerte y decapitado por haber anunciado la verdad, denunciado con claridad aquellas conductas del pueblo de Israel que ofendían a Dios en cabeza del rey Herodes y su concubina Herodías. Es el último profeta y primer apóstol y mártir del Señor. Y nos encontramos con el texto de San Marcos, capítulo 6, versículo 17 al 19, donde está relatándonos todo este hecho de San Juan Bautista. Padre, que tu Espíritu Santo sea el alma de la comunidad de discípulos de Jesús, de la sociedad, de los espacios de poder donde se decide el futuro de personas y pueblos, para que todo confluya para el bien de los inocentes, de las personas buenas y justas que requieren tu defensa. Amén. Hermanos, amigos, la narración del martirio de Juan el Bautista, su decapitación no es sólo el triunfo de los deseos y caprichos de Herodes y de Herodías, sino la premonición del destino trágico que también le espera Jesús, el Mesías, y a cuantos proclamen el Evangelio con sus valores innegociables, como el de la sacralidad del matrimonio. Conviene resaltar la inmediatez y velocidad de la narración. Herodes responde a su hija rápidamente, o Herodías responde también a su hija para que le dé la cabeza del bautista. Ella, yendo dentro a todo a prisa, le pide que quiere que le dé ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista. La figura de la bandeja o fuente provoca horror salvaje, pues en medio de una fiesta de alto nivel, el rey y sus magnates generan a todos, pues esto, darle la cabeza de Juan el Bautista, dice que se la entregó a la hija y la hija fue y se la llevó a su mamá. Escenas y fiestas escalofriantes, crímenes y todo este sadismo que se da en toda situación y que hoy también se puede dar. ¿Cuántos piden la cabeza de un sacerdote, de un obispo? ¿Cuántos a quienes se proclaman cristianos entonces los hacen a un lado? Recuerdo esa médica que tal vez ya les he comentado, que después de decir que ella era pro vida, no pro abortista, sino pro vida, que ella no quería, entonces la echan del trabajo. Eso es decapitar también. Entonces, grande es nuestra misión como discípulos de Jesús, de vivir como personas justas y santas al estilo de Juan el Bautista. Justo es que nosotros también hemos de estar atentos y reconocer cómo esa necesidad de ejercer dominio surge claramente de la incapacidad de tolerar ya sea el sacrificio por los demás, ofreciéndoles escucha, respeto y protección, recurriendo a la instigación, al encarcelamiento, al odio, al deseo, hasta dar la muerte. Debido a esta incapacidad profunda de tolerancia o por causa del rechazo absoluto de la persona, sabemos que cualquier intento de lograr una finalidad supuestamente constructiva mediante la omnipotencia, pídeme lo que quieras, siempre es falso y solo triunfa, si se le puede llamar así, por medio de la violencia, del engaño y de la muerte del inocente. Por tanto, nuestra vida de discípulos como la de Juan y la de Jesús corre peligro y está urgida de una conversión profunda necesitada del Evangelio. Padre, danos tu Espíritu Santo para que no se vuelva a escuchar quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, que este gobernante pide la cabeza de esta persona, que esta persona está amenazada, sino que se realicen acciones que promuevan la vida, la dignidad, la sacralidad del ser humano en toda circunstancia y ámbito del poder. Desciende Padre con tu amor y la bendición sobre estos hijos tuyos, otorgándoles toda tu luz, tu gracia y tu bendición en este día, bendiciéndolos y protegiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.